Marce, por acá, nosotros estamos súper bien acompañados, estamos con Verónica Campo Verde, ella es Coordinadora Provincial de Salud y Desarrollo Comunitario Cruz Roja de las FAI. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las quemaduras en casa y bueno, pues cómo actuar ante estas situaciones. Verónica, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy venimos a compartir con ustedes lo que es quemaduras. Es muy normal, de hecho, y ocurre muy frecuentemente en nuestros hogares, que por alguna razón sufrimos de algún tipo de quemadura. Creo que es muy importante saber el tipo de quemadura que nosotros podemos tener, porque hay una gran clasificación. Tenemos, por ejemplo, quemaduras térmicas, tenemos quemaduras químicas, tenemos por radiación también y por electricidad. En el caso de las térmicas, por ejemplo, es cuando nosotros nos quemamos con agua hirviendo o, por ejemplo, se nos llega algo caliente en el brazo, en la pierna o encima de nuestro cuerpo. Esas vienen a ser quemaduras térmicas. En el caso de quemaduras eléctricas, obviamente, es cuando nosotros tenemos algún contacto con algún material eléctrico, ya sean cables o ya sea alguna fuente de electricidad. En el caso de las quemaduras químicas, la más común que nosotros y que creo que a todos nos ha pasado en algún momento son las quemaduras por el sol. Que nos vamos a la playa o a veces estamos caminando, nos olvidamos de poner el bloqueador solar y llegamos todos rojitos. Perfecto. Y nos falta también la de los rayos. Los rayos UV, los rayos solares. Nos dijo que había una más, las térmicas, eléctricas, químicas y una más. Sí, a ver, las térmicas, las eléctricas, las químicas son las que me faltan. No, las químicas acabamos de hablar este rato que eran de las del sol. No, eso es por radiación. Ah, perfecto. Las químicas son productos químicos, ácidos que tenemos tal vez en la casa que nos saltan, cosas así, sí hemos escuchado en las noticias que les botan y les queman la cara y cosas así, son ese tipo de quemaduras. Perfecto. Ahora yo tengo una consulta. Como estamos hablando acerca de las quemaduras que se pueden dar en casa, cuando hablamos por ejemplo de las térmicas, tal vez hay algunas personas que duermen con colchas eléctricas, que por ahí duermen con la fundita de agua caliente. Si es que explota la fundita de agua caliente, ¿podríamos tener una quemadura grave? Bueno, depende muchísimo de qué es la extensión que ocupe y la profundidad que ocupe. Entonces nosotros aquí clasificamos estas quemaduras en quemaduras de primero, segundo, tercero o cuarto grado. Ahora están poniendo nuevamente como clasificación, como superficiales, como ya más profundas, pero sin embargo se mantienen este tipo de clasificación para mayor comprensión de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, las quemaduras de primer grado son las quemaduras del sol en donde solo se nos quema la pielcita. Algo más superficial. Sí, súper superficial. En las quemaduras de segundo grado ya hay una afectación un poquito más profunda de la piel. Esto vendría a equivaler a lo que es la epidermis y la dermis superficial. En las de tercer grado ya va con una dermis un poco más profunda y las de cuarto grado son aquellas que ya tienen afección de los músculos, de los huesos y de los nervios. ¿Qué tan cierto es que cuando existen estas quemaduras de cuarto grado, por ejemplo, como ya los nervios están quemados y todo eso, es como que ese rato ya no se siente el dolor, pero sin embargo no se puede recuperar este daño o sí? Bueno, en el caso de las quemaduras de tercer grado son las que ya tienden a no tener dolor y en las quemaduras de cuarto grado todavía sí existe cierto dolor, pero el hecho de que se quemen los nervios, como nosotros sabemos, los nervios son células que no se regeneran. Entonces, generalmente se suele perder la sensibilidad en esa parte, en ese sector. Perfecto. Ahora, ¿qué debemos hacer en casos de que, por ejemplo, muchas veces se ha visto que se está cocinando algo, el agua está hirviendo, el aceite está hirviendo y por ahí tal vez algún niño o niña no se jala la olla y le cae encima? ¿Cuál debería ser el primer accionar de los padres o del adulto que esté a cargo? Ya, bueno, esto depende muchísimo de la quemadura, como había mencionado. En el caso que tú me mencionas que es las térmicas, lo que nosotros tenemos que hacer es, en el caso que sea una quemadura de segundo grado, en donde nosotros vamos a ver que ya existe como unas ampollas que se forman, tenemos que evitar totalmente reventar estas ampollas, porque el rato que nosotros reventamos estas ampollas, dejamos expuesta nuestra piel y esta puede o tiene más propensidad a causar un tipo de infección. Entonces, evitar completamente romper este tipo de ampollas que tenemos o que se nos puede presentar y lo que sí es lavar con bastante agua. Lo recomendable en el caso de las quemaduras térmicas es colocar agua fría más o menos unos 10 minutos para que pueda esto bajarse la temperatura y la temperatura tampoco es que vamos a poner hielo porque ahí vamos a causar igual otro tipo de quemadura. Entonces, el agua de la llave es recomendable que no sea menor a 7 grados, pero no vamos a estar ese rato con el termómetro y tomando el tipo de agua. Por supuesto, es algo ya... Pero con el agua de la llave unos 10 minutos es bueno. En el caso de que la quemadura ya sea mucho más superior y depende muchísimo también del lugar en donde se dé este tipo de quemaduras, lo mejor que pueden hacer es acudir a un centro de salud. Lo más importante, por supuesto, porque muchas veces se han escuchado cosas como colocar leche, por ejemplo. ¿Esto podría perjudicar la quemadura? Sí, lo único que se recomienda es el agua. El agua y evitar romper las ampollas. No poner aceite, no poner harinas, no poner cebolla, no poner leche, o sea, nada de eso. Porque sí se ve que en las casas uno se quema y le dicen, ay, ponte el aceite, ponte la cebolla, eso te va a quitar el dolor o te va a refrescar y en realidad no es así. Entonces, lo más recomendable es el agua, porque incluso si nos ponemos cualquier otro objeto encima, podemos causar una infección. Perfecto. Ahora en el caso, por ejemplo, de las quemaduras de tercer y cuarto grado, donde ya se le lleva a un centro de salud a la persona afectada, ¿cuál es el tratamiento que se realiza, que se cumple y cuál debería ser bueno también el accionar ya cuando regrese a casa? Ya, bueno, no necesariamente tiene que ser de tercer y cuarto grado para llevarla a una casa de salud. Es muy importante recordar, si nosotros tenemos quemaduras en la parte de la cara, en la parte del cuello, la parte del tórax, la parte de las extremidades y de los genitales también, es importante acudir a una casa de salud, porque en la cara recordemos que nosotros tenemos nuestra nariz por donde ingresa el aire. Si nosotros tenemos algún tipo de quemadura, esto puede irse como regando, por decirlo así, y quemarnos internamente. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta esto. En el caso del cuello, obviamente, y del tórax también, en el caso del cuello, por la cantidad de vasos que pasan por aquí. Y en el caso del tórax, es muy importante también, porque si nosotros tenemos una quemadura de tercer o cuarto grado, a nivel de nuestro tórax, va a impedir que los pulmones se expandan y lo que va a hacer es cortar nuestra respiración. Y cuando hablamos de las extremidades y los genitales. Bueno, en el caso de los genitales también es importante y en el caso de, hablamos de las palmas de las manos, por la sensibilidad que tenemos también, es muy importante. En el caso de que sean quemaduras eléctricas, no necesitamos que sean quemaduras de primero, segundo, tercero o cuarto grado, es importantísimo acudir a un centro de salud, porque las quemaduras por electricidad no se notan por fuera. Muy pocas veces se ve algún tipo de ampolla o algo así, sino queman por dentro. Y generalmente afecta a la parte del sistema eléctrico de nuestro cuerpo. Entonces, tiende a afectar a parte del sistema nervioso también, el sistema cardíaco y nos puede causar incluso un paro. Entonces, es muy importante en el caso de una quemadura eléctrica acudir directamente al centro de salud. Y bueno, me imagino que también en las químicas, porque son productos que, bueno, se van a necesitar diferentes medicinas para curarlo. Por favor, Verónica, si es que me ayuda con más información, ¿dónde pueden tener más información nuestros amigos televidentes de la Cruz Roja, tal vez las redes sociales, contactos? Claro que sí. Ustedes pueden encontrarnos en Facebook como Cruz Roja de la SUAY. Aparte de eso, también estamos yendo a dar un curso de primeros auxilios en donde vamos a topar todo este tipo de temas. Cómo trabajarlos, cómo toparlos, cómo manejarlos, que va a ser el 17 y el 18 de julio. Y también vamos a dar un curso de RSP que va a ser el 24 y el 25 de julio. Estos de aquí tienen un costo, pero nosotros le entregamos un certificado en el que usted está apto para poder realizar primeros auxilios en cualquier momento que lo necesite. Perfecto. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos y por esta información y la gran invitación para formar parte de este curso de primeros auxilios. Verónica Campo Verde, Coordinadora Provincial de Salud y Desarrollo Comunitario de la Cruz Roja de la SUAY. Amigos televidentes, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya volvemos. Este es tu casa, no te vayas.